¿Qué es el bullying? El bullying es una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En la intimidación escolar o bullying hay tres actores importantes. Está el niño o niña adolescente que intimida, que muchas veces lo que hace es entrenar al que intimida para cumplir sus deseos y demandas. Y algo muy importante es que busca aceptación y silencio de los espectadores. El segundo actor es el niño o niña que es intimidado, que muchas veces con signos de intimidación como agachar la cabeza, salir corriendo, no responder de manera asertiva, va también reforzando el comportamiento del niño que intimida. Y por último están los espectadores. Los espectadores están presentes en el 80% de las situaciones y apenas el 19% reportan o intervienen en la situación. Ya vimos qué tan importantes son los testigos en la intimidación escolar o en el bullying. Hay testigos pasivos, testigos activos y testigos proactivos. Ahora analicemos juntos tres historias reales que nos compartieron en redes sociales. Vamos a analizar qué tipo de testigo hubo en esa situación. Esta mañana estaba en el colegio y vi cómo le escondían la lonchera al nuevo del salón y no fui capaz de hacer nada. Me dio miedo que la cogieran contra mí. ¿Qué tipo de testigo crees que es? Este tipo de observador es un observador pasivo porque no se involucra y piensa que eso no tiene que ver con él, entonces no defiende ni interviene la situación. La segunda historia es la siguiente. En el grupo de WhatsApp del salón hicieron una encuesta de quién es el más sapo y me dio demasiada risa. Boté y aparte envió un sticker que le hice. ¿Qué tipo de observador es? En este caso sería un observador activo. Es el que refuerza el comportamiento del que intimida y miren, lo acabamos de ver a través de las redes sociales porque lo reforzó a través de un sticker, a través de un comentario, pero también se ve en la presencialidad en el aula de clase cuando celebramos la conducta del niño que intimida y obviamente se está haciendo sentir mal a otra persona. Y el último caso dice Estábamos en la cancha de fútbol y vimos que estaban acorralando a Simón, un niño del salón. No es la primera vez que pasa y por eso mis amigos y yo nos metimos y lo defendimos. ¿Qué tipo de observador es? En esta última situación, el observador es un observador proactivo porque interviene en la situación y presta apoyo al niño que está siendo intimidado. En conclusión, cuando el observador no hace nada, el niño que intimida cumple su objetivo. Pero cuando hay un espectador o un observador que influencia al niño que intimida, o sea, desaprueba su comportamiento y presta apoyo al niño que es intimidado, la situación pierde poder. Te estarás preguntando entonces, ¿qué debo hacer como observador de una situación de bullying o intimidación escolar? Quédate atenta para el próximo video.